Yeah, este diss track va para el mayor farsante de Argentina Die, die, diego Giacomini Digo mira, vas a venir y me vas a mamar la pija que está acá La quiero lustrar, vos vas a cagar y vas a sentir el dolor de aguardo A no vale entrar en contacto con mi chorizo, me vuelvo pa' preparar alto guiso Yo ando por acá jugando al shonai y vos perdiendo en el battle royale Giacomini es un farsante, no tiene nada interesante Lo traiciono al peluca aunque este fuera demasiado elegante Vení diego contame como le haces para ser un mentiroso pero este tremendo nivel Con mis rimas te destrozo, te meto todo mi trozo Vos no encontras la salida de tu miserable vida Ahora vení dieguito vamos a llegar al fin Al final de tu vida que acontecerá aquí Ocurridos los hechos consumado a la traición A mi le vi al pelado rompiste su corazón A quien le toca ahora será Mariano Fernández O quizás a la chita que le es más interesante El liberal más criticado de toda Argentina Aspira pero nunca llegará hasta la cima Naciste con seis meses con razón lo pelotudo Un prematuro que te juro yo no lo anulo Pero aunque diga todo esto aún así calculo Que para el final de este tema te habré roto el culo Con mis rimas te destrozo Pronto caerás en un pozo Vos no encontras la salida Acabado la partida Un sufrimiento eterno vas a sentir Karma is a bitch así lo dicen aquí Yo no te deseo el mal, el mal te desea a ti Por ti tus amigos nos darían un peso Y quizás termines siendo un depresivo beso Yeah Esperamos Que esto haya quedado claro Ya conviene, ya conviene